Y me decía, genial, oye, si me quedo en total, te hago un chero. Y le decía, de chiquita, pues, imagínate, 15 años. Ah, eras una adelantada en las redes sociales, tú. Era una adelantada. Subir y tener una medalla mundial, que era un sueño que lo anhelaba hace tanto. Una de las personas que yo siempre miré de chiquita era Annalie. Creo que porque su historia es muy parecida a la mía. ¿Qué iba a imaginar? Era una niña que solamente quería disfrutar de este lindo deporte y después buscar la manera de sacar adelante y apoyar a mi familia. Ganar un montón, ¿no? Y tener todo lo que ha logrado. Pero, ¿cómo te sientes tú? Para mí eso ya es tener éxito, mucho más que las medallas. Ya me estuviste 28 minutos sin agarrar una ola. Ya, voltea, no mires atrás. Decía, y pa, caminando la puta. Faltaban 5, 4, llorando. Perdí. Es por esperar tanto tiempo. Y el de la moto, oye, pero ganaste, ¿sí? Y yo, fui de la puta. ¿Por qué no hay esa política deportiva? ¿No hay personas que se interesen? La verdad que no, hay plata. ¿Qué crees tú como deportista que sucede? Su constancia la llevó a dominar las olas, hasta llegar a ser la número uno. Humilde y risueña, pero carácter serio y competitivo. Sus grandes motivaciones hicieron que forje el camino hasta conseguir sus objetivos. Con ustedes, María Fernanda Reyes. Este programa llega gracias a Betano.com. Betano, el juego comienza ahora. El alucinante mundo de los deportes llega a ti con Betano Bet Builder. Combina diferentes mercados del mismo partido en una apuesta simple. Betano.com, la mejor casa de apuestas del mundo. Buah, Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué lindo verte después de tiempo. Sí, increíble. Ya nos tocaba una entrevista. ¿Es cierto? ¿Ya te creíste que eres campeona Panamericana? ¿O todavía estás en ese momento en que te parece increíble, que retrocedes y ves el momento de esa última ola? O sea, ¿ya te crees campeona Panamericana o no? Ya me creí, pero de ahí ya me voy a dar vuelta en la página para seguir buscando más logros. Pero la verdad que ha sido increíble. Este año ha sido un gran año para mí, mucho mejor que el año pasado y todos los años anteriores. Creo que cada año voy mejorando y subiendo más mi nivel. ¿Quién es más Ferríez? Sí, tú me conoces, ¿sabes? Bueno, soy una persona, no sé, risueña, alegre, ¿no? Bromista, jodida. Jodida ya la gente sabe, ¿no? No estoy para agradarla a todo el mundo tampoco, ¿no? Lamentablemente y yo no voy a cambiar mi manera de ser, de ser sincera por agradar a otra persona, lamentablemente, ¿no? Porque puede ser una de diez nada más de la que podría no caerle. Exacto, claro que sí. Y este carácter y esta forma de ser fue de siempre, se fue forjando. ¿Qué cosa influyó para que hoy seas como eres? Yo creo por mi mamá. Mi mamá siempre ha sido una persona bien sincera, ¿no? Ella ha sido bien sentimental, risueña y creo que casi toda mi personalidad es por ella. Mi papá es una persona más seria, ¿no? Creo que esas cositas uno las aprende de casa y va aprendiendo, ¿no? Mientras ves, va aprendiendo muchas cosas. Un ratito. Le dije, el loro, le dije, el Lorenzo, va a decir. ¿Qué es ese protagonista? ¿Qué es? Es el loro Lorenzo, mi vecino. El loro Lorenzo. Y también te motiva cuando vas a sorfear, te dice esto, vamos, mafer, mafer, algo así. No, solamente lo escucho ahí. Pero nada, ¿no? Bueno, me gustan a mí los animales. Ajá. Yo, felices, tengo dos perros, mi mamá tenía un montón de perros, gatos, hasta patos hemos tenido en la casa cuando vivíamos en San Gabriel. Ajá. Que pensamos que eran, este, macho y al final era él. Lucas se llamaba y al final se terminó llamando Lucrecia. Pregúntame. ¿Cómo así creciste en Macaja? ¿Por qué Macaja? Bueno, hace 25 años mi mamá vende raspadilla en la playa. Riquísimas. Sí, mientras que, sí, ya viene, ya viene el veranito que estoy así. Ya veo. Tenía su puesto, su puestito y abajo ahí, yo nací, me hizo una cunita abajo. Entonces, mientras que ella trabajaba, yo crecía en la playa, pues me cuidaba. Y la gente también, decías un ratito, mientras que ella atendía, me cuidaban otras personas también, me cargaban, ¿no? Para que deje de llorar, seguro. Y así fui creciendo y mi papá también trabajaba en Miraflores, en la fiscalización, en la sede de playa, le tocaba en verano. Y en verdad, para mí, increíble, ¿no? ¿Qué niño no quiere ver a sus papás juntos, toda su infancia, todo el día? Exacto. ¿No? Todo el día. Entonces, yo me sentía segura. Me sentía la niña más segura del mundo porque tenía a mi mamá trabajando y a mi papá, si bien no podía estar abrazando y todo porque estaba trabajando. Claro. Me estaba mirando, observaba y a veces como que me dije, ay, 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 ¿no? Claro. Pero para mí es espectacular. Me acuerdo algunas cosas, capaz no muchas. Corrías solas, te metías al mar porque te gustaba, te encantaba y como cualquier niño, disfrutas de algo. Pero ya pensar en una carrera, ¿qué hecho marcó esa decisión o a partir de qué tomaste esa decisión? Vi que había campeonatos, había apoyo en un momento donde dices, uy, también te pueden pagar por surfear. Vamos a intentarlo, pues, ¿no? Vamos a ver si puedo sacar adelante a mi familia y yo misma poder hacerlo. Y había premios en efectivo. Y dicen, ya, pues intentemos, vamos a ver, volver a la selección capaz y si se puede vivir deporte, ¿no? Bueno, ¿qué deportistas influyeron también en que personas como tú puedan destacar o puedan tener también la posibilidad de contar con más apoyo? Una de las personas que yo siempre admiré de chiquita era Annalie. Creo que porque su historia es muy parecida a la mía y siempre la admiré. No, hoy en día es mi empataza, es mi amiga. Voy a punta y me la encuentro, vamos a comer, no, vamos a surfear juntas, paso, ahora me toca a mí pasar por ella. Es tan espectacular porque así es la amistad, Sofía, ¿no? Con tantos logros en la vida, pico lo mismo que se ha vuelto mi pataza del alma, compañero de viajes, compañero de vida. Y son personas que admiro, no solamente por sus títulos y todos los logros que han tenido, sino por toda una trayectoria de un currículo, en verdad, para mí, intachable. Muchos a veces no lo pueden, no lo llegan a pulir, digamos, a madurar los nervios, ¿no? Porque siempre va a haber, pero hay que saber manejarlos. Sí, he ido a los psicólogos deportivos, pero casi nunca los he usado por un tema que me siento bien, me siento bien que compito, ¿no? Muchos lo utilizan y es muy importante y paso, igual, por el psicólogo deportivo cuando viajo a competencia y me dicen que estoy bien mentalmente, me siento muy fuerte, ¿no? Ok. Imagínate, me dije, 30 minutos, no tenía olas y decía, ya, una ola. O sea, y la surfí. O sea, cómo controlar los nervios y estar en una situación que está fuera de control. ¿Pero tú lo has aprendido sola, eso? Uno lo aprende con la vida, creo. ¿Por qué tú escogiste Lombard? ¿Por qué? Competí en un evento clasificatorio para el Tour Mundial. Clasifiqué, primera vez que competí y clasifiqué fue a los 17 años, primer Tour a los 18. Seguía compitiendo Tabla Corte. Dije, tengo que dejar, tengo que dedicarme a uno, a este o a este. Y vi que Tabla Corte tenía un buen ar representante, ¿no? Está Annalie, Sofía, Daniela. O sea, tú dijiste, ya, chicas, usted se encárguese de este tema que... Yo me voy para el otro lado. Yo me voy a correr Lombard. No había ninguna chica, no solamente a Piccolo. Pero no había ninguna chica en Lombard. Era la más chiguelita de todas de Lombard, porque todos los de Lombard eran mayores. Claro. Todos, todos son mayores en Lombard. Todos me pasaban de edad. Era la mucosita, ¿eh? Claro. Y ahí empezó todo. Me daba miedo a veces caminar a la punta. A veces eran maniobras, me daba miedo caminar a la punta. Y la práctica era maestro. Comencé a caminar. Y ahí Piccolo me daba tips también. Entrar al Tour Mundial, competir. Viajar con el champ, con el campeón, olvídate. ¿Quién no quiere viajar todo el rato con... Como que viajes todo el rato con Messi. Fue lo que no vas a aprender, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué te ha dado Lombard? Lombard me ha dado todo. Conocer a un montón de amigos, ¿no? Conocerte a ti, viajar, competir, ¿no? Un montón de personas que qué iba a imaginar de chiquita que iba a conocer a grandes estrellas. Eso te iba a preguntar. O sea, si retrocede el tiempo, ¿no? Esa niñita que estaba en Macaja, que comenzaba con su tablita a correr y todo. O sea, ¿te hubieras imaginado hoy estar donde estar? Ser medallista panamericana en Lima. Ser medallista panamericana también en Santiago. O sea, ¿y todo lo que has obtenido te lo imaginabas? No, nunca me imaginé todo lo que se ha cosechado, ¿no? Hoy en día, ¿qué me imaginaba? Era una niña que solamente quería disfrutar de este lindo deporte y después buscar la manera de sacar adelante y apoyar a mi familia, pues, ¿no? Creo que eso me impulsó muchísimo a seguir adelante y buscar ser la mejor. Cada uno tiene una motivación distinta. ¿Cuál ha sido la tuya o cuál es la tuya? No, a veces la necesidad hace que te esfuerces muchísimo más para poder alcanzar tus objetivos. O sea, yo tenía la necesidad de poder ayudar a mi mamá y buscar la manera en que, bueno, si consigo marcas, me van a apoyar, voy a poder viajar a competir, voy a representar, voy a poder ganar, y trataba de ver matemáticas. Y así gasto en esto, ¿cuánto voy a ganar? Voy a ganar, y así era, ¿no? Y con eso voy a apoyar. Y era buscar la forma, ¿no? De llegar al campeonato y al mismo tiempo yo también poder sobrevivir, ¿no? Comer y que mi mamá también pueda tener un dinero extra. ¿En qué cosa deberíamos pensar o qué cosa deberíamos fijarnos? ¿Qué alertas deberíamos recibir o captar para poder estar en el camino correcto? Bueno, trazarse una línea. Creo que trazarse una línea a donde quieras llegar. Y no voy a llegar de la noche a la mañana, ¿no? Hay que trabajar. ¿Puedes demorar? Mira, una medalla de oro. De Lima, 2019, hace cuatro años. Cuatro años he esperado para ganar una medalla de oro. Uno se pone sus metas a corto, mediano y largo plazo. Y vamos trabajando. Vamos a cometer un montón de errores en el camino, pero vamos mejorando. No nos tenemos que derrumbar por algunos errores o por caernos. Lo levantamos y seguimos trabajando hasta llegar. Vemos en la vida, ¿no? Gente que le está yendo bien, gente exitosa, como tú, por ejemplo. Y uno dice, uy, yo también quiero ser como ella. ¿Y por qué ella está ahí y yo no? Porque, claro, nos estamos fijando en el resultado. Pero primero hay que conocer todo el camino, ¿no? Claro, el éxito no significa que una persona se perdiera. El éxito, o sea, para mí una persona exitosa es tener todo, hasta la felicidad. Porque además puedes tener, ganar un montón, ¿no? Y tener todo lo que has logrado. Pero, ¿cómo te sientes tú? O sea, yo me siento muy bien. Me siento una persona que tengo la felicidad de mi familia, de las personas que quiero, ¿no? Para mí eso ya es tener éxito, mucho más que las medallas. Bueno, yo me siento feliz cuando trato de ayudar a las personas y voy logrando mi propósito sin hacer daño a nadie, ¿no? Hablabas hace un rato de buscar ayudar a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué quieres ayudar a los demás? ¿O qué te inspira o qué te motiva a ayudar a los demás? Porque a mí me ayudaron de chiquita. Y creo que así como yo, que fui una persona que me ayudaron de chiquita, que yo pueda cumplir mis sueños, mis objetivos, hay muchas personas que también necesitan ayuda. Y creo que a mí me encantaría después con el tiempo dar ese granito de arena, ¿no? Y dar esa oportunidad y devolver a la vida lo que la vida me ha dado. Y cuando nos pasan momentos así fuertes, dolorosos, ¿qué hacer con ellos? Bueno, que nos vuelvan más fuertes. Que nos vuelvan más fuertes y buscar la manera de salir, buscar el lado positivo. Siempre hay un lado positivo. Siempre hay un lado positivo. Siempre hay un lado positivo. Por más doloroso, fuerte que sea lo que suceda. Demora a veces encontrarlo, pero es un lado positivo. A veces cuesta darse de uno cuenta, cuesta. No es fácil, no todas las personas son más iguales. Y creo que la vida me enseñó a madurar temprano porque yo misma hacía mis cosas. Mi mamá no sabía nada del ser. Yo me las ingeniaba de chiquita. Oye, un hotel, mi primer patrocinador, Siba, ¿no? Me daba mis pasajes. Hasta hoy en día me apoya, ¿no? Y me las ingeniaba. Oye, si me quedo en el hotel te hago chévere. Le decía de chiquita, pues. Imagínate, 15 años. Ahí es una adelantada de las redes sociales. Era una adelantada. Era una adelantada de las redes sociales. Hace, uuuh, imagínate. ¿Por qué no hay esa política deportiva? No hay personas que se interesen. La verdad que no, hay plata. ¿Qué es lo que crees tú como deportista que sucede? Yo creo que, a devolver, no somos la última línea, pues, ¿no? Somos lo ultimito. Que cuando ellos están en aprietos, ganó. Y es como que para amortiguar. Pero no debería ser así. Claro. El deporte une, el deporte... Educa. Educa, da oportunidades, ¿no? Es salud. Es salud y se saca a la gente de la calle para hacer deporte y trabajar en el deporte. Imagínate a los profesionales que salen, ¿no? Y todos los chicos que vienen y la gente de abajo como dice, ay, yo quiero... Vengan a los deportistas como ídolos, como imágenes a seguir. Y es increíble porque imagínate si se apostara y hubiera más apoyo todavía, hubieran mucho más talentos. Nuevas generaciones que diría, wow, cuántas medallas olímpicas también, ¿no? Exacto. Sería creo que algo espectacular. ¿Qué fue Lima 2019 para ti? Para mí Lima 2019 fue un evento grandioso, espectacular, inigualable. O sea, como peruana me siento orgullosa porque estuve en Santiago y todos decían, Lima 2019 fue un espectáculo increíble, espectacular. Nadie lo va a superar. Esa medalla que conseguiste, o sea, yo la noté muy genuina, te vi demasiado alegre, contenta. Esto, ¿la esperabas? ¿Era un objetivo atrasado o era muy difícil poder conseguirla? La de Lima. La de Lima, consideré que iba a traer una medalla al Perú, que una medalla iba a estar conmigo. Me hubiera encantado en Lima 2019 que la medalla de oro se quede en casa. Pero bueno, así pasan las cosas. A veces el destino tiene planeado cosas diferentes para uno y capaz en ese momento no era mi momento y tenía que esperar. Y mira, cuatro años después, este año ha sido como logros espectaculares, creo que para mí y todo lo que he venido trabajando, ¿no? Me hizo trabajar mucho más duro para traer una medalla de oro y todavía en otro país, que es mucho más difícil traerlo, ¿no? En otros sitios competir afuera es más complicado. Asimilar como que no es tu momento, ¿qué conlleva? Ah, ¿no? Lo digo para la gente que te está escuchando. La verdad que al inicio es frustrante. Ok. Pero me repito, voltea la página, voltea la página y repetirlo, repetirlo para que se te quede en la mente. Ya voltea y sigue adelante, voltea y sigue adelante, voltea y sigue adelante. Porque pensar en eso y pensar en darle vueltas y vueltas no se puede. Necesito hacerte daño también. Necesito hacerte daño. Y claro, dolió tener una medalla de oro en Lima 2019. Y ahora en Santiago, ¿fuiste con set de revancha o con qué sentimiento fuiste justamente a estos Panamericanos? Fui a decir, voy a ir paso a paso, hasta adelante. Vamos paso a paso. Mi primer hit, una bola casi excelente, nueve puntos, siete puntos. Todo mi hit como que con puntajes excelentes, con el surfing muy bueno, ¿no? Que te fue llenando de confianza, me imagino. Sí, el primer hit con total confianza, aprovechando mi surfing, ¿no? Haciendo lo que ya sea, o sea, el mar creció un poco más, pero yo me sentía confiado en lo que hacía. Yo miraba a la cara de mi otra competidora y se le nota, ¿no? Yo soy más neutra cuando compito. Y fui en la primera ola, volteé a la ola grande, me dio un puntaje, llegué solamente a agarrar dos olas y estaba la primera. Entonces ya cuando uno agarra a otra ola y agarra a otra, veo a la otra persona, ya te entrasen como que estás tranquila, que ya tengo otra prioridad, ¿no? Y cuando se me va, lo ve de esa ola, en una ola ya faltando nada, dije, pero es que no le den el puntaje porque la fregué y la solté. Decía, no debí soltarla, debí presionar, pero tampoco quería que me caiga en la serie. Entonces debí presionar, son cositas, son errores que uno tiene que ir aprendiendo. Yo estando en la moto, entero que no le den el puntaje, termino abrazando hasta el de la moto. Celebre mucho más ese hit que la final, imagínate. Entonces fue como que bien, la celebré. La final no la puse, pero era porque todavía estaba en shock, dije. ¿Por qué estabas en shock? A ver. Tenía una interferencia, tenía una ola, nada más que agarré a los 28 minutos de los 30. Escúchame, estuviste 28 minutos sin agarrar una ola. 10 minutos, 15, 20, 25, ya voltea, no mires atrás, decía, y pa, camina la puta. Y después ya en la final veía que se ponía grande, ya sale, decía. Y de ahí pensé que necesitaba, dije, ya otra ola, otra ola. Me subí a la moto, llegué y decía, faltaban 5, 4, y yo decía, llorando. Perdí, la quedé por esperar tanto tiempo. La pregué, debí meterme más inside, la corriente. Estaba reneando conmigo mismo en ese momento. Y no podía ir de la moto. Oye, pero ganaste, decía. Voy a ir a... ¿Cómo voy a ganar? ¿Cómo voy a ganar con una ola y una interferencia? Y después está el otro hit que llega a entrar a Luka con Lolo de Venezuela. Y Lolo me dice, 7 puntos, mi negrita, 7 puntos, primera. Y yo lo miro y le digo, ¿eh? No, no, no lo puedo creer. Le decía, no, no me hagas esa broma. Y lloraba, lloraba en la moto. Le decía, dile que no me bromeen así. Y me decía, ganaste. Y yo, no, o sea, no, no te creo. La verdad que no, y estoy cansada de que me estén bromeando así. No me bromeen. Y también me vi en la cara de mi competidora y decía, porque no está celebrando. Claro. Porque ella no está celebrando y yo estoy en shock. Y ya, gané. No sabía cómo reaccionar. Y dije, ya, en la playa para confirmar. Es como que para confirmar. Si están así. Sí, porque yo no había escuchado. Salí y la gente, ganaste. Y yo estaba como que, ah. Y ahí ya comencé a asimilar. Y ya cuando Dani Fernández me entrevista, se me salen las lágrimas porque no podía creerlo. Terminé como que llorando ahí y decía, sí, gané. Y decía, como que sí, gané. ¿Y por qué no se le den la? ¿Por qué no me dijeron que era eso a tiempo? Ahí está. Pero te estamos diciendo. Sí, todo esto. A veces en la vida tiene esas cosas, ¿no? Que momentos en que uno piensa que ya está todo perdido. Pasa algo. ¿Qué sí? Puede ser suerte. Esto se alinearon los astros. No lo sé, pero pasa algo. Y tú decías, ¿no? Así como en Lima no fue tu momento. Bueno, en Santiago era tu momento. Fue mi momento. Y creo que fue algo increíble, espectacular, ¿no? De modo histórico, ¿no? Ganar con una ola y una interferencia es algo que todos me dijeron, wow. Y yo estaba súper contenta, contentísima, porque creo que a veces demora, pero llega, ¿no? Y cuando uno cree que todo está perdido, mira, nada está dicho hasta que toque el silbato, hasta que toque el pito y digan, se acabó. Vi el momento así más fuerte que te costó asimilar, que te costó aceptar. Antes de clasificar aquí a Santiago este año, primer campeonato en Panamá, fue muy doloroso. Era de las favoritas para la final y perder en la primera ronda con un gistazo, no estaba con Chloe, la canadiense. Casi no quería ni ir al Mundial ISA. Decía, no puede ser. Tenía un montón. Sentía que, cuando uno siente, ¿no? Que hay gente que quiere que no gane, que no clasifique. Sentía eso. Sentía eso de estas personas, ¿no? Y dije, no, no quiero ir al Mundial ISA. Pero fui, fui, fui y surfeé. Y bueno, cuando me puse la ligra fue otra historia. Dije, yo voy a tener ese cupo o por lo menos quiero... No, ni siquiera pensé en el cupo para Santiago. Pensé en superar mi último ISA que quedé quinta. Y dije, tengo que subir al Podium Mundial. Y todo el evento, primera, 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 hasta la final. Y la final, primera, casi todos los 28 minutos. Y la francesa agarra una bola y me voltea. No, era casi campeona mundial, 28 minutos. Y yo ya estaba feliz. Antes de un hit anterior, entré en lágrimas, en llanto, a llorar. Había cumplido mi objetivo de subir y tener una medalla mundial. Que era un sueño que lo anhelabas hace tanto. Sí, sí. Y era algo que lo anhelabas con tan... No sé, eso que anhelabas tanto y has luchado tanto. Que cuando llegué a la final estaba tan feliz. Pero celebré más en el anterior. No sé por qué siempre antes celebro más que en la final. Quedé subcampeona mundial este año y fue un sueño hecho realidad. Porque dije, al fin, puedo ir a un mundial, me van a dar mis laureles, clasifico a Santiago. Los Juegos Mundiales en Bali, que bueno, se cancelaron, pero clasificado también. Entonces, ese año era como que, mira, empezamos en Panamá. No querías venir, decía mi cabeza. Pero mira, la verdad que yo fui y dije, vamos, quiero ir a disfrutar. Mi mentalidad cambió. No vayas a por el club, anda, disfruta lo que vienes haciendo. Piensa como, lo hacía de niña, anda y disfruta cada ola que agarras. Te me has hecho acordar una frase, que si quieres resultados distintos, bueno, hay que hacer cosas distintas. Y tu enfoque justamente fue distinto. En aquella oportunidad, dos minutos, bueno, esta vez la vida te dice ya. Estos dos minutos serán para ti en todo caso. Eres consciente que eres una leyenda del deporte nacional. ¿Eres consciente o no? Sí, me encanta poder traer más logros al Perú, ¿no? Superar mis límites, superar mis objetivos, mis metas. Y la verdad que ser el ejemplo para muchos jóvenes es una gran responsabilidad. La verdad es una responsabilidad que a veces uno tiene miedo de fregarla. Y decir, tengo que hacer las cosas bien, ¿no? Y eso me impulsa a hacer las cosas bien. Después de todo lo conseguido, de todo lo logrado, ¿qué hay más allá? Mi objetivo es salir campeona del mundo, tanto ISA como WSL. Creo que este año ya el campeonato panamericano, dando vuelta a la página. El próximo año viene el ISA y yo quiero salir campeona mundial sin querer subcampeona. Quiero ir un paso arriba, ¿no? Y buscar, buscar, mejorar. Capaz no va a ser fácil porque todos los años vienen nuevos retos. Así como yo me preparo, vienen otras que también se están preparando. Ya que hablaste de retos, te propongo un reto. Si he traído un jueguito de mesa a ver esto, ¿cómo eres con los juegos de mesa? ¿Va bien o no? Es picona soy. Pues está bien eso, ¿no? Se van a ganar. Pero se perdió. Es verdad. Y también se ganará. Me consta. Antes del jueguito que te voy a proponer, ¿está bueno ser picó o no? Sí, porque te impulsa, pues. Te impulsa a mejorar. Te queda eso de con ganas de querer ganar. Porque si no, también esto es para los juegos también. ¿No es cierto? Para poder ganar también. Bueno, te propongo un jueguito de mesa para ver si es que te puedo ganar. Y si te picas, te doy revancha. Y si me pico, me das revancha. Puede ser. No te prometo. Listo, vamos con el jueguito. Atención, hinchas de los deportes. Todavía sabemos que Betano, reconocida como la mejor casa de apuestas del mundo, te ofrece cientos de alternativas para jugar. Y si eres cliente nuevo, podrás reclamar tu bono de bienvenida del 50% hasta 500 soles para vivir el deporte al máximo. Betano.com. El juego comienza ahora. Bueno, acá estamos con la yenga, que obviamente has jugado varias veces, ¿no es cierto? Bueno, pendiente de presión. Aquí, para que quede claro. Oye, pesa esto, ¿ah? ¿Puedo cogerla? Sí, claro. Manja, mira. Ya no quiero jugar. Está linda. No me vas a quedar mal. Oye, hermosa en verdad. Antes de ir con la yenga, cuando te ponen así la medalla, te juro, con razón la contractura, no, cuando te ponen la medalla, esa sensación. No, es increíble. Es increíble, en verdad. Por todo lo que uno hace para obtenerla, todo el trabajo y todos los obstáculos que a veces uno tiene en el camino y a veces esas pequeñas inseguridades que uno va mejorando y buscando las soluciones. Claro. Por favor, empiezas tú. ¿Y ahí dónde se pone acá arriba? Arriba. Ahora ya sé la que no ha jugado. Ahora ya sé la que no ha jugado. ¿Cómo está? Uy, ahorita se cae, ¿no? Ahora ya me esperas para que te ponga nervioso. Escúchame, estoy pero... Oye, estoy malazo. Todas las que toco, nada que ver. Oye, estoy pero... Ahí está. Te lo juro que estoy jugando con miedo. Ah, ya la habías visto. Ah, no sé, ya fluyo nomás. Ay, cómo tiembla mi mani. Ya ya vi que voy a ganar. ¿Sí, no? Ah. Ah. Lo que pasa es que para que la base esté sólida, pues, para que la base esté sólida. Uy, tú no marcas confianza, tocas y va a jugar. Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae. Ahí está. Se cae a arriesgarse, no me da. ¿Y alguna vez has hecho como que, cuál es? ¿El récord de cuántas filas has hecho o no? No. Ah. Ah. Ahí está, vamos. ¡Ay! Bueno. Ah, bueno. Ya le metiste chimichurria. Ah, gracias, gracias, gracias. Gracias por decirme cuál. ¡Eeeeh! ¡Ah, encima en medio! Quiero verte. Ah, mira. Eso. Uy, qué, uy, qué. Miradito, ya. Uy. Aquí está. El más del aire se da para haber dejado. Ahí. Toda te la sabes, ¿no? Toda te la sabes, ¿no? Ahí. No sale. No sale. Chase, muérelo. Dios mío. Ponle nervioso, ponle nervioso, Chase. Jueve. Ponle nervioso. Ya no sé cuál se carga. Ahí está. No, en serio. Ay, no. Che. Ahí está. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Che, tenías que verlo, eh. Bien ladrado, bien ladrado. Pac, ahí está. Bueno, ha estado lindo. Le digo, oye, escúchame. En verdad, qué belleza de medalla. Espectacular. Y me queda claro que a pesar de todo, una sonrisa nunca está de más. Claro, que disfruten, que disfruten siempre y todo con una buena sonrisa, buen humor, buena cara. Todo se valora. Más de reyes más allá del portal. Una niña que siempre soñó en grande, una deportista, que cumplió sus metas a punta de talento y mucho sacrificio. Orgullo del deporte nacional, pero lo más importante de las personas que ella quiere. Brindar ayuda porque le nace del corazón y el nunca rendirse lo tiene como convicción. La vida puede cambiar en un instante. Por eso, vivir con una sonrisa es determinante. Y vaya que más ferraíes lo sabe. Este programa llegó gracias a Betano.com Betano, el juego comienza ahora.